¿La verdad oculta? ¿Por qué Stevie Perry desapareció del rock durante 25 años? Stevie Perry regresa, la emocionante historia detrás de su retorno a la música. Toda la verdad detrás del icono del rock Stevie Perry. Imagina estar en la cima del mundo, ser la voz de una banda legendaria y, de repente, desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué podría llevar a alguien como Stevie Perry a abandonar la música en su mejor momento, y durante 25 años, sin dar señales de vida? Descubre cómo un amor perdido y una promesa hecha, transformaron su regreso a la música, en un acto de redención personal. Stevie Perry, conocido como, The Voice, es una figura emblemática del rock. Nació el 22 de enero de 1949 en Hanford, California. Perry comenzó su carrera musical en su banda inicial, Alien Project, pero su verdadera fama llegó cuando fue invitado a unirse a Journey en 1977. Su distintivo rango vocal y su estilo único transformaron la banda en uno de los grupos más exitosos de los años 80, y Perry se consolidó como uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Journey, fundada en 1973, alcanzó su apogeo durante la era de Perry. El álbum, Infinity, en 1978, marcó el inicio de una nueva era para la banda, con Perry aportando su poderoso timbre vocal. Pero fue, Escape, en 1981, el que catapultó a Journey al estrellato global. El álbum incluye, Dance, Tap, Believing, una canción que, décadas después, sigue siendo un himno universal. A pesar del éxito rotundo, Perry sorprendió a sus fanáticos al retirarse de la música en 1991. Este retiro coincidió con momentos personales llenos de tristeza, incluyendo la pérdida de su madre y su novia Kelly Nas, quien perdió la vida a causa de un cangro de mama. La ausencia de Nas, su gran amor, tuvo un profundo impacto en Perry, llevándolo a alejarse completamente del ojo público y de la música. Durante 25 años, Perry se mantuvo alejado de los escenarios y del estudio de grabación, un silencio que generó especulaciones y rumores sobre su salud y sus motivos. El retorno de Stevie Perry a la música no habría sido posible sin Kelly Nas. Nas, una psicóloga, fue el amor de su vida, y le dio a Perry el valor para regresar. Antes de su deceso en 2012, Nas le hizo prometer a Perry que volvería a la música. En honor a su memoria, Perry lanzó Asterisco 3 Asterisco en 2018, su primer álbum en 25 años. Este álbum fue una mezcla de canciones que reflejaban su tristeza y la esperanza que Nas le había dado. La voz de Perry ha sido comparada con leyendas como Sam Cooke y Aretha Franklin, y su contribución a Journey es parte fundamental de la historia del rock. Su talento vocal le ha ganado el apodo de The Voice, y ha sido clasificado entre los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Además, sus habilidades como compositor jugaron un papel crucial en el éxito de Journey. A pesar de su retiro prolongado, Perry sigue siendo una figura influyente. Su regreso, aunque discreto, ha sido significativo. Además de, Trace, Perry ha lanzado un álbum navideño en 2021, y ha aparecido en eventos como, El Salón de la Fama del Rock en 2017, donde su presencia fue recibida con gran entusiasmo. Sin embargo, Perry ha sido claro en que su relación con Journey está cerrada, y aunque muchos fans anhelan una gira, Perry sigue siendo reacio a volver a la carretera. Stevie Perry ha enfrentado desafíos personales y de salud, incluyendo un diagnóstico de cangro de piel en 2019, que requirió dos cirugías. Sin embargo, su amor por la música sigue siendo evidente. Aunque su regreso no incluye una gira extensa ni un regreso completo al ojo público, Perry ha demostrado que su pasión por la música persiste. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.